El Perú está próximo a celebrar su 193 aniversario de su independencia y en esta oportunidad quisiera saludar a todos mis hermanos y hermanas de nuestro distrito de Chancay y desearle unas felices fiestas patrias en unión de su familia. Este mes tenemos que valorar más aún a nuestra querida patria por sus ricas y extensas tierras, por sus mares hermosos, por su comida, por su gente, por sus instituciones democráticas. Queremos pues en esta oportunidad valorar y recordar a aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia para así anhelar nuestra libertad. A nombre de nuestro movimiento de concertación para el desarrollo regional, la familia, liderado por nuestra candidata Aurora Dulanto y de su amigo el doctor Isaías Saldaba Ayala, trabajará con ustedes por el desarrollo integral de su pueblo. ¡Felices fiestas patrias y que vive el Perú!